Sábado en la noche el cubatita cargao El chiringuito todo ambientao y desde que yo te vi Rojita como arena de Brasil y hojita como me gustan a mi Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa Que enseguida yo me vi cansadito contigo y te di la lata, la lata, la lata Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo salte reciéndolo encima de mi Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos Tu cuerpo encima de la arena, tomo ajita pa' mi Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo salte reciéndolo encima de mi Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos Tu cuerpo encima de la arena, tomo ajita pa' mi Tomo ajita pa' mi Y luego si quieres nos vamos a la playa y 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 nos vamos a la playa y